Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no lo voy a soltar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles Que el diablo quiere tentar Sigo agarrado de Dios y no lo voy a soltar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 ¡Gracias!